Hola, estimados amigos, en esta oportunidad vamos a solucionar un ejercicio elemental que corresponde a Productos Notables Parte 1, en especial, ¿no?, también que corresponde a la unidad 2. Estimados amigos, hemos escogido un ejemplo bastante considerable, un ejemplo modelo, y tenemos a continuación, amigos, y dice, Teniendo la condición x al cuadrado menos raíz cuadrada de 8 por x más 1 igual a 0, la edad de Edgar es x a la cuarta más x a la menos 4 años, y su hermano Luis tiene m a la cuarta más 3 sobre m a la cuarta, todo elevado al cuadrado, menos m a la cuarta menos 3 entre m a la cuarta, todo elevado al cuadrado, así como estamos observando, estimados amigos, sumado este a raíz 16 a la parte de 1 más 35 por 6 al cuadrado más 1, toda esa parte por 6 a la cuarta más 1, toda esa parte por 6 a la octava más 1, y dice bien claro de que m debe ser diferente de 0, años. Si Edgar ya tiene 38 años, ¿cuántos años tiene Luis? Listo, estimados amigos, empezaremos de la forma siguiente, a ver cómo sería en esa parte. Primero vamos a recordar una formulita importante, observe, si usted tiene por ejemplo, a ver, x por aquí, vamos a indicar, x al cuadrado, pero puede ser aquí más, por ejemplo, y menos, un casito especial, nx, ahí está, toda esa parte sumado a 1, ya va a ser igual, dice, a 0. Pero dice que esto también se convierte a la expresión siguiente, entonces yo puedo poner como sí y solo sí, y quedaría aquí x más 1 sobre x, 1 sobre x por ahí. Pero esta parte va a ser igual exactamente, si aquí tienes, en esta parte joven, si tienes más n, en este lugar debe ser menos, si aquí tienes menos, en este lugar debe ser más, ahí está, importante. Ah, entonces, si tienes así, estimados amigos, escribirás así, pero si tú tienes así, estimados amigos, tenemos que escribir de esta forma, mire, observe, listo. Entonces, ahora vamos a empezar con nuestro ejercicio. ¿Qué le parece, estimados amigos, por aquí? Dice bien claro, a ver, x al cuadrado, vamos a poner aquí x al cuadrado, entonces te dice menos raíz cuadrada de 8, ahí está, raíz cuadrada de 8, x. Pero toda esa parte sumado con 1, va a ser igual a 0. Ahora, esto es igualito que el anterior, nuestro ejemplito que habíamos puesto, amigos míos, ¿cómo sería luego? Entonces, esta parte dice sí y solo sí, ahí está, sí y solo sí. Vamos a escribir a x más cuánto, más 1 sobre x, ahí está, pero en ese lugar vamos a tener igual, como aquí es negativo, entonces el resultado debe ser positivo raíz cuadrada de 8, ahí está, raíz cuadrada de 8, excelente. Allá hemos llegado hasta esta parte, y nos pide calcular x a la cuarta más x a la menos 4. Entonces, esa parte vamos a ver por aquí, a ver cómo estamos por ahí, diremos, entonces por aquí más arribita indicamos. Te dice x a la cuarta, tenemos que calcular, más x a la menos 4. Pero esto tiene su formulita importante, estimados amigos, y esa formulita es así, observen, miren, atención, amigos, x más 1 sobre x, ahí está, x más 1 sobre x, ahí está, pero toda esta parte elevado al cuadrado, pero todavía restado 2, elevado al cuadrado, ahí también, y restado 2 en esa parte. Listo, amigos, listo. Solamente reemplazamos lo que ya tenemos. Tenemos entonces de que esta partecita vale cuánto, joven, raíz cuadrada de 8, reemplazamos, ve, raíz cuadrada de 8 por ahí, entonces tendríamos. Este 2, con este 2 estaríamos simplificando, quedaría 8 menos 2, quedaría 6 por aquí, ve, 6 al cuadrado va a ser 36, menos 2 va a ser 34. 34 en ese caso, chicos, va a ser edad de quién, a ver, de Edgar. Entonces sería 34 años, ve, 34 años en esa parte. Ahora sí, 34 años. Pero su hermano Luis tiene, ah, tenemos que reducir esa parte. Pero tenemos que recordar ahí, estimado amigo, otra formulita importante, que también se conoce como identidad de leyendre. Esa parte, si por ejemplo, aquí estaríamos recordando, a ver, por favor, si usted tiene, por ejemplo, atención, mire, a más b, observe, toda esa parte elevado al cuadrado, menos también por ahí, a menos b, observe a, elevado al cuadrado, esto va a ser igual a qué, va a ser igual a 4 veces a por b. Mira, b, entonces esta se llama identidad de leyendre. Esa formulita tenemos que aplicar en la primera parte. Si tú te das cuenta, mire, m a la cuarta más 3 entre m a la cuarta, en la otra parte es parecido, solo que está menos. Entonces ahí rápidamente empezamos a presentar. Entonces dices por aquí, atención, estimados amigos, ya no vamos a copiar mucho. Aunque sería bueno, vamos a poner a ver, sería si m a la cuarta, si tú te das cuenta, ahí sumamos también a 3, mire, 3 todavía, sobre m a la cuarta, observe a, qué está pasando ahí, al cuadrado, ve, menos todavía ahí, también por aquí, quedaría m a la cuarta. Estoy copiando, por favor, menos 3 entre, tranquilamente, m a la cuarta, ve, ahí está, elevado al cuadrado, ve. Ahora, esta parte también tenemos que entender, jóvenes, de que tenemos raíz índice 16, vamos a poner ahí, y tenemos 1 por ahí, pero ese 35, ¿por qué no se puede escribir de una vez por todas como 6 al cuadrado, que sería 36, menos 1 sería 35, ve. Así sería, joven, ve. Listo, entonces por ahí seguimos escribiendo, 6 al cuadrado más 1, mire, por ahí entonces seguimos todavía, 6 a la cuarta, ve, a la cuarta más 1, todavía tienes hasta 6 a la octava, ve, a la octava todo más 1, ahora sí, más 1, ahí está. Solo que esta parte, atención, sería bueno, ahí vamos a ver, ahí está, hasta ahí, ve. Entonces, alguien dice, a simple vista vamos a aplicar la identidad de leyenda. Esta parte, entonces, ahora sí, sería para nosotros 4 veces el primero, que sería m a la cuarta, por el segundo, que sería 3 sobre m a la cuarta, ve, m a la cuarta, ve, listo, ve. Toda esa parte, ahora sí, vamos a trabajar. Usted sabe de que esta partecita, cuando multiplica con esta, ¿qué resultaría? A ver, alguien dice, resulta justamente el de diferencia de cuadrados. Aquí se están multiplicando diferencia por un, en este caso, por una suma. Entonces, quedaría aquí de una vez por todas, 6 al cuadrado, todavía al cuadrado, por potenciación y de potenciación vas a tener 6 a la cuarta, pero menos 1. Ahí está, ve. Pero entonces, esta parte, de hecho, todavía con esta, nuevamente. Y eso, por el caso anterior, va a quedar 6 a la octava, menos 1, ve. Ahora, esto, definitivamente, multiplicado con el otro que tienes ahí, va a resultar de 6 a la 16, menos 1, ve. Listo, ve. Entonces, estimados amigos, ahí tenemos el siguiente. A ver, por aquí vamos a continuar y dice, índice 16. Ahí está, 16 por ahí. Tenemos 1 en esa parte y luego nos ha resultado, en toda esa expresión nos ha resultado 6 exponente 16, ve. Ahora sí, ve. Pero toda esa parte, menos 1, ve. Listo. Y este signo radical todavía afecta a toda esa parte. Entonces, vamos a escribir así. Observen hasta ahí, ve. Entonces, tenemos reducción elemental en esa parte. Este más 1 con este menos 1 se va. Y de pasito nos quedaría esta parte. Pero hay que simplificar entonces este 16 con este 16, ve. Ahí no más aprovechamos. Pero también, mire, al costadito, falta simplificar este m a la cuarta con este m a la cuarta, ve. Entonces, quedaría cuánto, estimado amigo. Ahí nuestro resultado va a ser igual. Abajito, a ver, por favor. Ahí vas a tener igual, ¿no? Tenemos 4 por 3, 12. Mira, 12, ¿ah? Ahí está. Pero aquí queda solamente 6. Entonces, 12 más 6 va a ser 18. 18 años. 18 años. ¿Edad de quién? De Luis. 18 años, ve. Pero como la edad de Edgar es 34 años, dice, bien claro. Si Edgar ya tiene 38 años, ah, tiene 34. Pero si ya tiene 38 años, eso vamos a indicar aquí. Si ya tiene 38 años, quiere decir que se va a sumar, o sea, vamos a sumar más, este es último, más 4. Para que tenga 38 años. Entonces, ya tengo 38 años, ve. Pero para que tenga 38 años, ojo, por ahí vamos a indicar, para que tenga 38 años, hemos sumado 4. Entonces, también se tiene que sumar 4 años a su hermano Luis. Entonces, por aquí vamos a poner más 4 años, ve. Listo. Entonces, ¿cuántos años tendrá su hermano Luis? Eso es lo que te pregunta, ve. Entonces, tendrá 22 años. 18 más 4, 22 años. Esa sería la respuesta para el ejercicio, estimados amigos. Bien, alguna consulta, alguna duda que puede tener el estudiante, puede consultar al correo institucional, ustedes saben, ediego, arroba continental punto edu punto p. Gracias.